Comenzamos en Final Destination, una stage neutral para ambos, Flouris, no sé qué puede haber en este encuentro, qué combos se pueden sacar de uno al otro, o qué golpes feos se pueden meter. La técnica de venta hablando, se supone que Jigglypuff tiene más mucha ventaja sobre Pitch, pero yo digo que depende más de quién esté jugando. Es que es por eso que tiene mucha desventaja Pitch. ¿Crees que hay algún rest? O sea, que damos algún setup. Supongo que entra en el up tilt rest. Así es. Bueno, este se se deja Spooky. Ya que creo que va a ir por la opción de spamear su radar. Mantenerse a distancia. Bien, eso va a ser la primera stock. ¿Tú bien se puede salvar? Sí, Spooky está... La he hecho a la primera. No hubiera ido más. Este duel es en la orilla. Bien, al fin le va a pasar. Muy bien, yo hubiera ido por a Lash. Uy, 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 se la voltearon. Yo creo que igual, con una cachetada ya se va a la Jigglypuff. De hecho, ya vemos los dos muy nerviosos. La mano a cada quien en su distancia. No nerviosos, pero seguros. Más bien. Me gustaría llamarlo como... Están jugando más seguro. ¿Cómo podría ser? Ya. Ya se fue Spooky. Por eso no iba tan abajo. Prefiere tener la oportunidad de poder rehacer su upy en lugar de quedarse abajo y que le quiten el edge y ya no puede hacer nada al respecto. ¿Quieres que cheque el audio? Sí, suena bien. Buen backer se va a llevar a Peach. Tomando una ventaja, un esto completo. Limpias las stocks. Buen turnip a Nair. Le gana el trade con ese Nair. Uy, Jigglypuff. Ahí Don Puffy buscando tal es un Down Air, Up Tilt. Algo por el estilo. Es que el juego de estos dos personajes es muy aéreo, ¿no? Sí. Pero el aéreo de Jigglypuff es mejor, ¿no? Tiene más ventaja que lo decía anteriormente. Supongo que depende, ¿no? Porque yo creo que el Nair de Peach tiene más prioridad. Qué raro. Yo hubiera dado una cachetada. Igual me lo llevaba, ¿no? Tienes razón. La cachetada puede haber sido una mejor opción que el Down Tilt. Tal vez buscó un mix-up. Buen Nabo para regresar y el Nair, asqueroso Nair de Peach. Tiene más, tiene más... Hitson y más knockback de lo que parece un girillo en el aire. Hitson y más knockback de lo que parece un mix-up. ¿Por qué tiene el salón ya? Uy, interesante. Down Tilt a upper. Bien. Espera al get up y suelta un backer. No sé qué va a ser remontada esto. Bien. El Nabo. Backer. No. Don Papi tomando la ventaja. Pero está nada de perder su stock. Tiene que guardarla con todo su corazón. Negra. Negra. De nuevo. De los stocks. De nuevo. 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 Vamos a ver como logra Mantener la impresión sobre Spooky Buen movimiento El rol no es castigado Pero tampoco es beneficioso para Don Papi Con un fail Uuuuh Suelte el edge Primer ojo para Don Papi ¿A qué stage crees que mande? Puede ser otra vez Final Puede ser este Battlefield Porque ni siquiera Aunque también le conviene A Spooky este Dreamland No creo que vayan ahí Le costaría más trabajo matar Jigglypuff Van a pensarlo mucho, ¿no? Como que Spooky Creo que sí es complicado Yo si fuera Spooky Me iría otra vez a la Final Ya que es algo neutral Y es todo parejo O sea, fueron Last hit Porque no sé Te digo, podría ser Battlefield Pero Jigglypuff O lo digo Aéreos Tendría más ventaja ahí Pero ¿Quién sabe? Va a haber cambio de personaje ¿Qué habla de cambiar a Sheik? ¿Don Papi o Sheik? ¿Don Papi o Sheik? Bueno, es la primera vez que lo veo en torneo ¿Y Spooky va a cambiar también? ¿Larser Fox? Porque me habían dicho que es arma liber Como yo A ver si usa los monos Que usa la armada Jigglypuff también No manches Esto está en Si va y llegué ¿Qué? ¿Y nos vamos a Esto es real Josh Story así Con esos cambios de personaje Pues es algo que no me esperaba No me lo venía a venir Pero Bueno, yo creo que Spooky confía en su Jigglypuff Y pues Don Papi confía en su Sheik Ahorita tiene ventaja a Sheik Se está metiendo más fusión Bueno, ya se está recuperando Lo que comentaba ayer Spooky hizo este gacha con Jigglypuff O sea, se utiliza el Curse Cancel No 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 Creo que fue una mala decisión Por parte de Spooky Vemos un buen Sheik de parte Bueno Estamos viendo un buen Sheik de parte de Don Papi Quitando la primera stock Está campeando un poquito Porque Ya se ha sentido como que Que la echó a perder Es que siento que también Don Papi No está yendo Tan agresivo como creía O sea, está Jugando a puro spacing B está tirando Nils canceladas Está haciendo Fairs Con spacing Así es como Don Papi pierde su primer stock Nos vamos Parejitos Un porcentaje Es que me di cuenta Que los de Rizepa también No están todos a Jigglypuff Es que también Bake Falta cacheta también Pues Tienen una gran variedad de monos O sea, saben utilizar varios Pero he visto que Todos los de ahí Usan mucho a Jigglypuff Eso sí Orizabeños Orizabos Puff Livers Le hará el Crush Castle Pero No hace nada Creo que todavía Su Jigglypuff no estaba listo para tornear O subestimó al Sheik de Don Papi Pudo haber sacado Fox Mejor si tiene un Fox A mí me han dicho que tiene un Fox No Pero No es malo Tiene un buen Fox Quizá No sé O sea, quizá Mejor que el Jigglypuff No, es porque veo muchos problemas aquí O igual como sabe que es 3-5 Dijo A ver, voy a intentar con Jigglypuff Si no me funciona Pues ya tengo mi última oportunidad Claro que se vale Muchos hacen eso Sí Ajá, se vale Porque si analizas Realmente Se te conviene más Que no Se va a ir con un Downer Vamos a ver si cubre el Let's Forward smash Buen deck Un stock de ventaja nada más Cerrando Cerrando ese abismo que tenía antes Creo que se cubre el Jigglypuff Con Jigglypuff No hace nada porque está acostumbrado a Pitch Porque ves que siempre es típico de Spooky Y hace Cusco con Pitch Y luego le hago faldas Pues tal vez O sea, se supone que tienes con Jigglypuff De Crouch Cancel Rest A Sheik Pero Quizá porque es último stock No quiere O sea, no se quiere arriesgar Sí, muy buen Jigglypuff Y ahí fue la Jigglypuff de Spooky Creo que vi que se quedó a Sí, sí, sí Shik contra Pitch Es la primera vez que veo A Shik de Don Papi Ni siquiera en los friendlies Lo había visto El único mono este Que le había visto a Don Papi Era Falco Y este Marat Sí, así es Qué interesante Había escuchado Que jugó Que sacó su Shik Contra Cotorra En friendlies O sea, por lo que se ve Estaba practicando En Shik Es un mono Que considera que Esa, que se practica Partir en casa también Pues yo creo que se practica No puede sacar un mono así De la nada O sea, no puede hacer Lo que está haciendo con Shik De un torneo para otro Si no juegas No es que seas Mewtwo King No, pues Mewtwo King Practica más que Él se encierra Día y noche Sí, es amigo ¿Quién sabe si aún lo haga? Yo creo que sí Quizá más en Smash 4 Porque en Milips Ya la veo demasiado O sea, ya sabe Mucho Se traga todos los hits Y Es que hay Ya sabes que como estoy viendo Ya ventaja de Spooky sobre el Shik Se van a ir al cuarto juego Se van a ir al cuarto juego Por ese juego El floaty Pero está bien Y también Shik Pitch está Medio lentillo No tanto Si vemos que es Todo No, pero ahí Ya se pasan De los seis minutos A los seis minutos No, no, no Te da No, no No, no No, no No, no No, no No Hay Spooky de un lado Para otro Y se abrirá por arriba Y se abrirá por arriba Así en el edge Como se está usando él Que salta Lo suelta Y cubre Cubre más funciones Ya me pongo muy nervioso Y hago mis tonterías Un buen read Por parte de Spooky ahorita Los típicos faldazos Que quitan mucho porcentaje Bueno, que aumenten el porcentaje Y se va a colgar Y se va a colgar Buscó el downer El biker Pero no funcionó No, papi Y viéndole el regreso Al stage A Spooky Bien De nuevo Cubre el edge Buscó terminar ya el stock Es que cualquier aéreo De Sheik Hubiera matado a Peach Si se pones nervioso Cuando estás bajando Todo y todo con el paraguas Si Si le mete bien El golpe fuerte Yo creo que cualquier aéreo Se puede quitar Bueno Quise incluso el downer Es porcentaje alto ¿Bucker? Se va a Spooky Pero todavía tiene Vamos a ver si Don Papi puede Hacer el comeback Amigo mío Es posible Es posible Es posible No es difícil Por lo menos Que a veces Empece a Spooky El…? ¿Me daño? ¿És qué? ¿És qué? Porque yo tengo atendido que son de los perros Creo que los neutrales de Peach Son mejores que sus smashes Bueno, quitando la falda Ah, y el up también está bueno Pero el batazo Vale, los lados sí se me hace medio bello Ajá, pero veo que es porque sí confía mucho en ellos Igual porque sabe confiar ¿Qué van a hacer, Bowser? Peach, Jigglypuff de nuevo Otro match de 8 minutos, amigos ¿Qué? El subió El subió El subió El subió El subió Y el subió Si, fue el primerito Sí, el primerito ¿Horrible? Cuando todavía no hablábamos en los streamings, amigo Estuvo muy bueno el primer panel Voy a escuchar sal por ahí, amigos Aventando controles Ah, mesa Tal vez se cayó algo O sea, yo más vi el puño Bueno, salgan en todos lados Volvieron al match Primer stock para Don Papi Don Papi tomando rápido la ventaja en este juego Bueno, ni tan rápido, un minuto Como tú dices, está jugando los dos Estoy muy seguro, güey Se invitan a hacer lo loco Porque un error de caquilla de los dos Más spooky, ¿no? Pues cualquiera de los dos que falle lo que quiera hacer Lo puede poner en mucho peligro Sí, se murió Sí, se pide que hizo un DI hacia afuera Me gusta cómo utilizas los nabos de manera que los va a aventarnos y te va como pescando la cabeza Es que así puedes hacer como una especie de... Es una cadena de la O.S., ¿no? Sería como decirlo. Imagínate si fuera a Stitch Face. Ah, chicas. Tengo que cerrar también Spooky en Pulse. Me sacó una Stitch Face. Me rompió el escudo. ¿Que lo rompió? Sí. Vamos a ver si puede Spooky cerrar ese stock o va a dejar a Jiggly para comenzar. ¿Están medio parejillos? Como ya estábamos comentando, un error en el aire. Al para los dos. Y esa vez el para todo de Spooky. Se lo llevó con un upper. Algo un poquito extraño. ¿Será cachetado? Lo creo, intentó subir lo mayor. Mangan de Spooky que quiere confundir a la gente, ¿no? Está esperando que se dé DI para arriba para luego conectarle ese Smash con... un palo de golf. Lo va a llevar. El típico Duda Pitch después de un... de que mate... con un agua en la mano. Tch. Dos stocks a dos stocks. Puede ser el último juego para Spooky. A menos que... que su Pitch logre ganarle al buff de Don Papi. Que es algo que no pasó en la primera... O sea, se enfrentaron ahorita a Jigglypuff Pitch al principio, ¿no? Y ganó Don Papi. Entonces... Sería interesante ver si Spooky puede... ganarle en este rematch. Ahorita ya tiene difícil... ya tiene más ventaja Jigglypuff. ¿Se lo va a llevar? Se lo va a llevar. Por eso te decía que tenían... más desventaja Pitch... en Battlefield... contra Jigglypuff. Ya última stock de ambos. Y... quizá... quizá... ahí puede quedar todo. No puede que no lo deje regresar solo. No. Ya tiene un personaje muy alto. Esto ya podría ser. Podría ser. ¡Uy! Voy a conectar el backer y ya. ¡Uy! Y eso va a ser todo. Y eso fue todo. Y eso fue todo. Sí, amigo. Sí, 3-1 Don Papi. Un juego... larguito. Sí, pero...